Bueno, muy bien. Muy bien, pues entonces sigamos que a ver quién va a dar obesidad. Vamos entonces. Muy bien. Vamos a comenzar. Nosotros vamos a ver lo que inició. También es epidemiología, categorías y diagnóstico. ¿Se ve la pantalla? Sí. La OS va a definir como sobrepeso y obesidad, como aquella acumulación excesiva de grasa en el tejido adiposo que perjudica la salud. Pero esa definición se me hizo como muy incompleta, así que busqué en varios libros. Y encontré esta que me gustó un poco más, debido a que mete más lo que podría provocar. La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial caracterizada por una progresión excesiva del tejido adiposo, que resulta del desbalance del consumo de energía, que se asocia a diversas patologías, como diabetes militus, hipertensión arterial sistémica, dislipidemias, enfermedad cardiovascular, estenosis hepática, no alcohólica, síndrome obstructivo de sueño. Entonces, lo más importante de esa definición es que es multifactorial y se debe a un desbalance en el consumo energético, es decir, consumimos más calorías de lo que gastamos o lo que necesitamos. Y que desarrolla varias patologías, entre esas diabetes militus tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, síndrome obstructivo de sueño y estenosis hepática no alcohólica. Esteatosis hepática no alcohólica, disculpen. Y encontré también esta, que aquí nos dicen los principales factores de riesgos. La obesidad es una enfermedad crónica, como ya vimos, multifactorial, que involucra aspectos genéticos, ambientales, estilos de vida, y que lleva a una acumulación de grasa corporal, como ya vimos. Los principales factores de riesgos identificados son la inactividad física, el sedentarismo, la ingesta de alimentos con alta densidad de energía y en grandes porciones, consumo de refrescos, bebidas azucaradas y también ingesta de alimentos entre alimentos. Es decir, que estamos como comiendo alimentos cuando no es hora de comida. Y bueno, lo más importante aquí son los factores de riesgos, que son inactividad física, sedentarismo, ingesta de alimentos en grandes cantidades y también consumo de bebidas azucaradas. Y bueno, lo más importante aquí es que para poder desarrollar lo que es obesidad, necesitamos tener lo que es una susceptibilidad genética. No sé si recuerdan que el año pasado vimos en psicología lo que es la epigenética. Es decir, que todos podemos expresar los genes si tenemos el proceso necesario para expresarlos, pero necesitamos un estrés que lleve al desarrollo de esos genes. Entonces, si todos tenemos una susceptibilidad genética y lo combinamos con un ambiente que es obesogénico, es decir, que es comida chatarra, sedentarismo y ese ambiente que ha incrementado en los últimos años por el uso de las tecnologías, los videojuegos. Entonces, si lo sumamos los dos, tenemos la susceptibilidad y luego tenemos un ambiente que es obesogénico, ahora sí, lo que es una persona infantil o un niño puede desarrollar lo que es obesidad. Y aquí es algo muy importante, tener en cuenta lo que es la obesidad infantil, debido a que si los padres son obesos, el niño, bueno, si es el padre, el niño va a tener 2.7, un aumento de la probabilidad de tener obesidad. Pero si es la madre, ese número va a aumentar a 3.2 la probabilidad de que sea aportador de obesidad. Entonces, es muy importante siempre tener lo que es una susceptibilidad genética. No sé si conocen personas que comen demasiado y son muy delgadas. Es debido a que tenemos que tener en sí siempre una susceptibilidad genética. Bueno, acuérdense que la obesidad es multifactorial. Y pues si ya tenemos genes que pueden ser estimulados en forma externa para que se expresen, pues se van a expresar. Pero es multifactorial. O sea, es herencia, hábitos, la cultura. También hay culturas en las que la alimentación es más dañina y a causa más obesidad. Entonces, es multifactorial. Nada más. Ahora, como ya vimos lo que es prácticamente lo que va a ser obesidad, va a ser una acumulación de tejido adiposo. Eso no quiere decir que van a aumentar los adipocitos, al contrario. Los adipocitos van a ser el mismo número. Lo que va a aumentar va a ser el tamaño de los adipocitos. Es por ello que cuando se hace la recesión quirúrgica del tejido adiposo, se tiene que combinar con una dieta balanceada para que la persona no vuelva a subir de peso. Aunque, ¿por qué? Porque no es el aumento de los adipocitos, sino el tamaño de los adipocitos. Y, bueno, como ya sabemos, el tejido adiposo siempre es un órgano endocrino. Y, bueno, va a expresar prácticamente como dos hormonas, no, tres. Bueno, dos hormonas que son como las principales. La leptina. La leptina prácticamente se va a expresar en tejido adiposo, pero su receptor se va a encontrar en el hipotálamo. En el hipotálamo medio basal, también en el núcleo arqueado, en el núcleo pentromedial y núcleo dorso medial. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esto va a inhibir las vías catabólicas y me va a activar los que son las vías catabólicas. ¿Eso en qué me va a ayudar? Prácticamente la leptina me va a mejorar la sensibilidad a nivel muscular de la insulina, también a nivel del hígado, también me va a reducir los niveles de lípidos. Y, bueno, cuando incrementamos la densidad de tejido adiposo, la leptina va a aumentar, pero va a ser como una regulación negativa en el hipotálamo. ¿A qué me refiero? Aumenta la leptina, pero van a disminuir los receptores en el hipotálamo. Es por eso que anteriormente se intentó hacer tratamiento farmacológico para la obesidad con leptina, pero no funcionó, debido a que se encuentran disminuidos lo que son los receptores. Otra, que también es muy importante, va a ser la resistina. Como ya mismo, bueno, también en obesidad va a ser un estado inflamatorio. Entonces, se va a expresar muchos citocinas preinflamatorias, como interleucina 6, factor en el cruce tumoral alfa. Entonces, lo que es la resistina también se va a expresar en el tejido adiposo. Y, bueno, ¿qué es lo que va a ser la resistina? Al igual que la leptina va a ser un regulador, pero a largo plazo de la insulina, de la lipólisis. Y, bueno, pero aquí su principal inhibidor va a ser los factores preinflamatorios. Entonces, al tener un estado de obesidad, va a disminuir lo que es este... Perdón, aquí estoy confundiendo. Perdón. A lo que me refiero es la adiponetina, lo que va a disminuir. ¿Por qué? Porque su principal inhibidor va a ser el factor de necrosis alfa, me va a disminuir lo que es la adiponetina, y se ha visto que la disminución adiponetina me va a llevar a desarrollar lo que es diabetes militus y también enfermedades cardiovasculares. Ahora sí, vamos con la resistina. También la resistina se va a producir en el tejido adiposo y este, su función principalmente es preinflamatorio y también se cree que va a llevar a un estado inflamatorio en la íntima debido a que va a desarrollar moléculas de... Va a llevar al desarrollo de moléculas para la quimiotaxis y también, sí, principalmente moléculas para la quimiotaxis como N-cancaray. Como es la BN-CAM-1, también me va a desarrollar lo que es endotelina y también va a llevar a lo que es el desarrollo de arteriosclerosis y también me va a llevar a una resistencia a la insulina a lo que también me va a predisponer a la diabetes. ¿Sí quedó claro? Sí, estuvo claro. Nada más que son muchas hormonas las que hay que tener en cuenta. Entonces, el artículo que les pasé no las menciona todas, pero menciona puntos importantes. Hay que revisarlo y les voy a pasar otro que... Bueno, que en sus libros, en el Greenspan, viene bastante bien explicado. Creo que lo que hay que hacer solamente es repasarlo en los exámenes que vienen para el ENARM por consenso. No hay... Lo único que les podría llegar a preguntar sería lo de las diabetes monogénicas. Vale la pena que vean la forma de... la forma de herencia, pero no es un tema muy taquillero para el ENARM, pero es un tema que conviene que dominan porque es muy taquillero, porque es la base de todas las enfermedades crónicas crónicas como que son las principales causas de muerte. Entonces, sí conviene que manejen muy bien este tema. En el artículo que les pasé, no viene lo de las hormonas, como que más bien viene tratamiento, enfocado a tratamiento, pero en el Greenspan viene bastante bien. Entonces, échenle un ojo y este... para que se... porque para... hay que memorizarlo para los efectos de los medicamentos para bajar de peso. Puede ser un poco complejo, pero sí vale la pena que lo dominen. Si quieres, continúa. Gracias. Ahora vamos a ver lo que es la epidemiología. En el mundo, acerca de 1.400 millones de adultos tienen sobrepeso y 500 millones tienen obesidad. ¿Ok? Según Global High... Bueno, no puedo pronunciarlo, soy maldición en inglés. Bueno, aquí tiene el nombre. Bueno, en México ocupa el quinto lugar en países con sobrepeso. Eso es importante porque el sobrepeso puede llevar a la obesidad. Pero, en casos de niños mayores de 5 años, México ocupa el primer lugar con un 43.9% en toda Latinoamérica. Y en obesidad, México ocupa el segundo lugar en hombres menores de 20 años con un 10.5%. Y en mujeres, México ocupa el tercer lugar, pero se encuentra entre los países que tienen más obesidad. Y bueno, estas tablas fueron extraídas son los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición de 1998, de la Encuesta Nacional de Salud del año 2000, de la Encuesta Nacional de Salud Nutrición de 2006, de la Encuesta Nacional de Salud de Nutrición 2012 y 2016. Y como pueden ver, existe más obesidad en mujeres adultas de entre 20 a 49 años. Pero también es muy importante tener en cuenta la obesidad infantil, debido a que un niño que tenga obesidad antes de los 3 años de edad va a tener de un 25 a 30% de probabilidad de desarrollar obesidad en la edad adulta. y si tiene obesidad entre los 10 y 14 años, esa probabilidad va a aumentar a un 80%. Entonces, también es por ello tener en cuenta monitorear lo que es la obesidad infantil y también porque lo que es la diabetes militus tipo 2 antes no era muy común encontrar a los niños. Ahora ya aumentó un 45% en su diagnóstico. Pues solamente recalcar el hecho de que los adultos pues prácticamente 7 de cada es la prevalencia por eso dice 72.7 en el caso de las mujeres y 69.4 en el caso de los hombres 7 de cada 10 o este sujetos van a ser obesos, van a ser van a tener sobrepeso porque eso es de sobrepeso ¿verdad? Lo que está en color gris es obesidad y color azul es sobrepeso. por eso por eso decían que entre sobrepeso y obesidad a sumarlos por ejemplo las mujeres adultas de 20 a 49 años el total es de 72.7 entonces pues el peso no es normal y quiere decir que pues 7 de cada 10 tienen un peso anormal y si se pueden pensar que la prevalencia de diabetes en México está rondando más del 10% y la obesidad es un gran disparador de esa enfermedad pues es un problema realmente muy grande y en hombres si hay diferencia es menos miren en la columna que estamos a nuestro compañero en la última columna de la tabla que son los hombres adultos de 20 y más años 41.7 más 27 41 son el azul esos son los obesos y los grises son los con sobrepeso pero finalmente todos esos no se dan en un peso normal entonces pues es realmente alarmante no es un tema taquillero para la para el enar pero si es un tema que pues tiene que es más bien para remover la conciencia y de la importancia que tenemos todos los que tenemos contacto con las con la salud de las personas porque este para para ayudarlos a mantener un peso más saludable y detectar las enfermedades crónicas que vayan surgiendo para atenderlas a tiempo pues nada más alguna pregunta hasta aquí puedes proseguir vamos a ver lo que es este el diagnóstico bueno se pueden ocupar tanto lo que es la absorbencia por doble fotón pero no es muy común debido a que es muy costoso y su accesibilidad es muy nula y bueno también está la biopedancia que también este es esta sería como la más el diagnóstico más adecuado debido a que es una báscula que manda una señal una señal eléctrica y te va a medir porcentaje de líquidos porcentaje de masa corporal de músculo y también de grasa y bueno este pero tampoco es como el más indicado porque tampoco muchas personas tienen esa báscula y también su accesibilidad es muy poca y bueno el que más se va a ocupar tanto en clínica va a ser el índice de masa corporal y el perímetro abdominal como ya sabemos el índice de masa corporal se va a medir calculando lo que es el peso por estatura al cuadrado y ahora vamos a ver lo que es su clasificación esa tabla me gustó porque viene como todas las clasificaciones que maneja tanto la OMS el ACA pero bueno en lo que nosotros vamos a basar va a ser principalmente en la norma oficial 008 que prácticamente va a manejar lo que son los valores de la OMS pero con algunos cambios debido a la estatura del mexicano bueno como podemos ver el ACA me va a clasificar la obesidad en 5 grados en tanto lo que va a ser la OMS lo va a clasificar en 3 grados y la sociedad española de la obesidad lo está clasificando en 4 grados o 4 tipos y esa es la que lo vamos a basar nosotros la que está manejando lo que es la norma oficial 008 prácticamente bajo de peso va a ser menor a 18.5 normal del 18.5 a 24.9 sobrepeso mayor a 25 y 29.9 la obesidad grado 1 va a ser de 30 a 34.9 obesidad grado 2 de 35 a 39.9 y obesidad grado 3 mayor a 40 aquí va a haber algunos cambios debido a que si la en hombres menor a unos 60 la obesidad se va a considerar a partir de 23 y si la mujer mide menor a unos 50 sobrepeso se va a considerar a partir de 23 en cambio si el hombre mide menor a unos 60 lo que es la obesidad se va a considerar a partir de 25 y si la mujer mide menor a unos 50 la obesidad se va a considerar a partir de 25 y bueno lo que es el perímetro abdominal prácticamente bueno aquí lo que también importa no es tanto la grasa sino también lo que es en donde se encuentra ubicada debido a que si la grasa es abdominal o periabdominal eso quiere decir que tiene más grasa visceral entonces también es importante medir lo que es la circunferencia de la cintura y aquí vamos a considerar como alto riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en hombres cuando el perímetro abdominal es mayor a 90 y en mujeres mayor a 80 es muy importante hacer las mediciones porque se está hablando del grado de toxicidad y de las interleuquinas que secreta el tejido adiposo entre mayores es la obesidad abdominal mayores es el riesgo cardiovascular entonces es una medida mucho mejor es mejor predictora de riesgo cardiovascular que el índice de masa corporal bueno y bueno ahora vamos a ver lo que es la evaluación clínica ya que tenemos el diagnóstico hecho que la persona tiene lo que es la obesidad tenemos que realizar lo que es una evaluación clínica detallada para también determinar la causa de la obesidad que puede ser genético síndrome acompañado de síndromes y bueno principalmente tenemos que determinar la presencia de desarrollo de enfermedades mórbidas también tenemos que checar lo que son los hábitos dietéticos como alimentos actividad física y ejercicio para que de esta forma podamos apegarnos al tratamiento conforme una escena de vida del paciente también tenemos que también checar lo que es la historia de su ganancia de peso o sea desde qué año comenzó a notar que comenzó a subir de peso y su desalifancia era obeso o tenía sobrepeso o si tuvo algún evento emocional que lo llevó a subir de peso y también checar si ha tenido disminución o aumento de peso también su peso máximo al igual que el peso el peso mínimo también hay que checar los tipos de tratamiento que se ha sometido aquí tenemos que buscar de todo que si tomó la carnetina que si tomó este llevarla y todo entonces aquí acuérdense que cuando hacen una historia clínica este pues hay como un pacto sobreestablecido de que pues ustedes los pacientes van a a este a hacer a tratar de ser veraces y aún ocultar datos etcétera pero mucha gente que pero solamente recalcar que expertos en obesidad sobre todo lo que puede ser una consulta no tanto en la historia clínica este siempre nos recomiendan a los médicos que seamos muy cautos por ejemplo la paciente puede llegar por diabetes hipertensión o amenorrea pero ustedes saben que si llega y luego luego que la ven y la pesan ya se dan cuenta que el problema es la obesidad pues entonces ustedes también no solamente dan tratamiento para las enfermedades que trae sino que se le debe preguntar a la paciente este podemos hablar de su problema de peso es una de las primeras cosas que se les tiene que preguntar porque mucha gente algunas no mucho la verdad es que la mayoría sí está interesada pero algunas pudieran ofenderse entonces podríamos hablar del problema que está generando todas las enfermedades crónicas que en este caso está relacionada con su peso le interesaría me gustaría hacerle más preguntas al respecto y entonces en el caso de la obesidad ustedes empiezan a armar como una historia natural de una línea del tiempo cuánto pesaba cuando usted era se acuerda cuánto pesaba cuando era adolescente cuánto pesaba hace un año cuánto pesaba este cuál ha sido su peso máximo cuál ha sido su peso mínimo cuáles son los eventos que usted ha asociado a que aumento de peso generalmente les dicen no pues es que después de que de mi primer embarazo subí 40 kilos y yo nunca los pude bajar entonces y usted cuánto pesaba antes todo esto es importante porque aquí lo correlacionado con la aparición de las enfermedades pues mire precisamente después de que usted ya lleva 10 años de tener este peso usted ya empezó a desarrollar diabetes hay una liga directa entre la obesidad y la diabetes por lo cual no podemos tratarlas en forma individual tenemos que tratarlas de la misma en un mismo camino le voy a dar tratamiento para la diabetes pero también le voy a dar tratamiento y tiene que llevar un régimen de alimentación para que usted pueda bajar de peso entonces esas preguntas que les está comentando su compañera en la evaluación clínica pues son muy importantes ya saben que cada enfermedad tiene sus cosas importantes que hay que preguntar y en el caso de la obesidad es eso sobre todo ha intentado bajar de peso como ha intentado bajar de peso le han que medicamentos le han dado ajá entonces si es es relevante yo sé que esto es una cosa muy acuciosa pero pues hasta debería de así como hay una historia clínica geriátrica debería haber una historia clínica para obesos o sea y este como que la historia clínica es muy general pero cada paciente debe tener particularidades eso sería todo si quieres continúa también tenemos que checar lo que es el tabaquismo el alcoholismo y medicamentos que llegan a subir de peso como son las píldoras anticonceptivas corticoesteroides y bueno también hay que recordar que también lo que es cuando las personas se decan de fumar también tienen a subir mucho de peso por la nicotina otros medicamentos que se asocian a subir de peso son los antipsicóticos ketiapina aloperidol o algunos anticonvulsivantes entonces obviamente pues va a haber pacientes que van a subir de peso al estar usándolos y no los pueden dejar de usar entonces o bien se ponen de acuerdo con el neurólogo para ver que se puede sustituir alguno o pues se le pues se le orienta al paciente para tratar de que si no baja de peso por lo menos deje de subir porque tratar de ponernos metas alcanzables en cada paciente ¿sí? adelante bueno también este vamos a a checar lo que es la personalidad del paciente este tanto sus frustraciones en ojos ha sufrido bullying autoestima si ha tenido depresión hacer como un examen psicológico debido a para también esta forma determinar si la causa de su obesidad podría ser un estado psicológico y de esta forma puede tratarlo con el psiquiatra también hay que checar lo que son pasatiempos que es lo que le gusta hacer para que para que de esa forma también podamos hacer como un plan de actividad física con el paciente es decir si el paciente le gusta caminar no le vamos a poner este haz 15 minutos de cardio mejor camina media hora al día y así ¿no? si el paciente le gusta bailar no le vamos a poner este a correr este 20 minutos o sea no puedes hacer como sugerirle que se metan a través de baile de jazz y para que también el paciente tenga un apego a su tratamiento también su característica es el sueño si ha tenido ronquido si ha tenido apnea del sueño también ¿por qué? porque una de las o también si se ha sentido cansancio durante el día ¿por qué? porque también la obesidad lleva a lo que es este síndrome obstructivo del sueño también antecedentes familiares aquí hubo un error una disculpa aquí se va a checar este antecedentes como diabetes militus este hipertensión arterial también este tiene que buscar este antecedentes de cáncer también este y también este hacer este como antecedentes de padres de padres obesos este familiares directos indirectos para también tener la predisposición genética y bueno aquí la exploración física aquí hubo un error una disculpa es tiene que buscar lo que es el inicio de masa corporal la circunferencia del cuello debido a que también aquí vamos a ver si el paciente tiene predisposición o ya tiene lo que es el síndrome obstructivo del sueño si existe pigmentación hiperpigmentación en el cuello codos axilas y aquí ya podemos hacer lo que es un diagnóstico diferencial si es mujer y se encuentra en una edad reproductiva lo podemos con un diagnóstico diferencial con óvalo poliquístico porque también tiene que aumentar de peso también tiene que tener lo que es una hiperpigmentación o alcantosis nevicans también tenemos que palpar la tiroides para buscar si la causa de la obesidad es un hipotiroismo también tiene que ocultar lo que es el corazón pulmones en mujeres también tiene que ocultar lo que son las fándulas mamarias y también tiene que revisar lo que es la presencia de estrellas y su coloración como ya vimos en el síndrome de Cushing se va a presentar lo que son estrellas grandes o de color como moradas también para descartarnos diagnósticos o buscando una causa específica de la obesidad o del sobrepeso y bueno como laboratorios tiene que pedir una biometría mágica colesterol total triglicéridos colesterol de alta y baja densidad aminotransferanzas porque esas tienen que pedir aminotransferanzas prácticamente va a ser para checar que necesita una este este o hepatitis no alcohólica debido a que la acumulación de triglicéridos en el en los en los hepatocitos puede llevar a este desarrollo de esa enfermedad y aparte es progresiva y silenciosa también se tiene que pedir lo que es ácido úrico aparte de que el ácido úrico me puede desarrollar lo que es este prácticamente lo que es el desarrollo de 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 gota este urolita urolitiasis también este es como predisposición también puede desarrollar lo que es hipertensión arterial diabetes milito síndrome metabólico y también este también puede desarrollar lo que es obesidad entonces tiene que pedir lo que es ácido úrico también tiene que pedir lo que es una creatinina aquí bueno por lo que leí en la obesidad la creatinina puede ser como engañosa debido a que el aumento de peso lleva a una disminución de lo que es la creatinina entonces este aquí lo que puede puede llevar a un engaño en en daño renal y también se pide para checar que si la persona tenga diabetes este no tenga lo que es este una nefropatía diabética también se pide un examen general de orina para checar lo que también es la glucosa en orina este usted ya va a pedir lo que es la glucosa en ayuno glucosa este pospandrial que es este dos horas después con una ingesta de glucosa y bueno si se llega a sospechar que tiene o sea palpado la tiroides si le encontraron este extraño o anormal tienen como la sospecha de hipotiroidismo tienen que pedir hormonas estimulantes de tiroideas de CH y también tiroxina libre T4 también se tiene que pedir colesterol libre en orina debido a que tiene sospecha de un síndrome de Cushing digamos que tiene obesidad central tiene fases de luna llena tiene hiperplementación estrías de colores estrías muy muy grandes de color moradas pues este de ser bueno la causa de la obesidad pues un síndrome de Cushing también se tiene que pedir testosterona y andrógenos libres que si la mujer tiene mucho vello corporal este hiperplementación o catosis négricas y también este menciona que tiene irregulares en su siglo menstrual puede ser que tenga un ovario puliquístico entonces también tiene que pedirte testosteronas y andrógenos y bueno esa es mi bibliografía que consulté ¿Alguna duda? ¿Puedes ver tu bibliografía? Claro estás ¿Puedo? Sí ¿Puedo? Sí ¿Puedo? Sí ¿Puedo? ¿Puedo? Sí Sí, no consultaste ni los de endocrinología, ¿verdad? Sí. El Dorantes, el Garnet, el Grispan. No, no veo, no vi esquemas del Grispan, ni tampoco vi esquemas del Dorantes. Bueno, es que olvidé poner el libro, pero consulté el libro de endocrinología clínica de Alicia Durantes. Sí, porque faltaron, aunque mencionaste brevemente lo de las hormonas, faltaron los esquemas. Por ejemplo, en el Grispan viene una ilustración muy bonita de cómo se están retroalimentando las hormonas y los núcleos hipotalámicos. Y te faltó ahondar en eso, precisamente porque no traías un esquema, no traías los ejes de retroalimentación. Hubiera sido bonito que tuvieras una tabla que dijera la leptina hace esto, la resistina hace esto, te faltaron esquemas, tablas, ilustraciones, y algunas, este, algunas diapositivas venían muy cargadas. Y la, y no consultaste la bibliografía básica de la UNAM, no la, no la pusiste y tampoco lo noté en la exposición. Entonces, estuvo, exposición estuvo deficiente. Voy a dejarlas con un, voy a dejarla con un ocho, preciosa. Sí, de para sí. Y este, voy a, voy a ir las calificando conforme las vayamos viendo, pero sí hubiéramos podido sacar más cosas. Este, los conmigo a que mejoren sus presentaciones. Les pasé ahorita un artículo muy básico del New England. Yo creo que hay que revisarlo completamente. Es un, es básico. Este, pueden consultar fuentes bibliográficas, por ejemplo, Look to Date. Lo tenemos también en la Facultad de Medicina. No vi referencias que apuntarán a hacer eso. O sea, acuérdense, no quiero, exposiciones cargadas que duren 50 minutos, pero sí que sean muy didácticas. Entonces, este, la siguiente exposición va a ser del tratamiento y etcétera, de lo que sí, la siguiente parte debe decir. Yo tengo una duda. ¿Sí me escuchó? Doctora, está silenciado su micrófono. Sí, sí que escuchas. Ah, perdón, ya. Perdón, sí lo silencié. Mi duda es que... ¿Desde cuándo dejaron de oír? Todo oímos hasta... Creo que lo que ya no se escuchó fue lo que yo le contesté, que tenía una duda. O sea, tenía una duda en general. ¿Qué es eso de la paradoja de la obesidad de enfermedad con las enfermedades cardiovasculares en las pacientes que tienen sobrepeso y obesidad? ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde leíste ese término? En el Green Spike, precisamente. Dice que la paradoja de la enfermedad es aquella en los individuos que tienen sobrepeso y obesidad y que llegan a presentar en algunas ocasiones insuficiencia cardíaca o cardiopatía. Y dice que tienen un riesgo más bajo en la mortalidad que en los pacientes que tienen un peso insuficiente o inclusive normal. Y pues dice que la paradoja es que los sujetos que son obesos pueden tener una reserva metabólica suficiente que se necesita durante el catabolismo producido por la obesidad misma y el estado de inflamación continua y que esto les permite soportar las necesidades del mismo catabolismo que son más altas en las que no se tiene la presencia de obesidad y que hay una menor posibilidad de presentar insuficiencia cardíaca y cardiopatías en general. ¿Esto es cierto? Pues miren, es que tendríamos que revisar el párrafo exactamente que me estás mencionando. O sea, ahí se ha descrito que hay obesos que son metabólicamente sanos. Tú puedes encontrar gente que tenga insuficiencia de masa corporal mayor de 35, mayor de 30, 35, 40, y que tú no son diabéticos, no son hipertensos, no tienen insuficiencia cardíaca, no tienen nada. Ajá. Inclusive hay estudios que se han sacado al respecto de ese tipo de pacientes, pero que tarde o temprano van a desarrollar esa enfermedad. Entonces, tendríamos que revisar exactamente el párrafo que me estás mencionando porque no tiene aplicación clínica. O sea, yo he leído muchos técnicos, textos de obesidad y no hay ninguno que esté relacionado con lo que me estás comentando. Entonces, es un párrafo perdido ahí. Si me pasas la página, lo reviso y te comento algo, pero no hay una cuestión de peso, algo más interesante que se pueda comentar al respecto. Ajá. Yo también le voy a comentar en el Williams, doctora, en la segunda o tercera página del capítulo de obesidad, me igual mencionan lo mismo que acaba de decir mi compañero, para que igual... Pues deben ser los obesos sanos. Deben ser, entonces, los obesos sanos lo que se está refiriendo. Ajá. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Que sea relevante. Gracias. Muy bien. Bueno, mejor yo no sé si sea relevante, pero en qué momento, o sea, mi compañero lo mencionó, pero en qué momento es prudente, o sea, considerar o referir a nuestro paciente de psiquiatría. Doctora, creo que otra vez tiene su micrófono apagado. Le subí ahorita una tabla al... Al chat que tenemos es la clasificación, es una clasificación que es la de Edmonton. Obesitis. Y se abrevia EOS. Ajá. Este, hay... Si gustan revisar el up-to-date, hay alguna referencia a eso, y hay artículos que están saliendo al respecto, porque esta clasificación ha cobrado importancia, porque ya no solamente está tomando en cuenta la... el índice de masa corporal de los pacientes en clase, sino que los está metiendo en un estadio. Entonces, en la diapositiva que les mandé al chat, van a ver que la obesidad la pueden dividir en un estadio cero, un estadio uno, un estadio dos, y un estadio tres. En el estadio cero, pues, se dice que... y lo relaciona con la obesidad clase uno, si es de 30 a 34.9, obesidad clase dos, 35 a 39.9, obesidad clase tres, 40 a 49, obesidad clase cuatro. Esta clase de medicación es muy relevante, porque, por ejemplo, en el estadio cero, se dice que clase uno, y el estadio cero, es que no tenga signos relacionados, signos o factores de riesgo, que no tenga síntomas físicos de obesidad, que no tenga síntomas psicológicos, y que no tenga limitación funcional, y te ponen en la carta que les subí, o sea, ahí les ponen, es una clase uno, un estadio cero. Ajá, y luego en la tabla, en la misma tabla que les subí al chat, dice, ¿cuál es un paciente que es un estadio uno? Entonces, pero ahí les ponen pacientes que tienen obesidad, pero relacionada con factores de riesgo subclínicos, a los síntomas clínicos, síntomas físicos leves, entonces me gustaría que revisaran esa tabla, y les pone un ejemplo de cada uno, de cómo se clasifican a los obesos. Entonces, combina las categorías de índice de masa corporal, pero además le da un enfoque clínico. Entonces, esta clasificación sí es muy importante, y cada vez se está usando más. Entonces, chéquenla, y la próxima vez la comentamos. Para este, y me dicen qué piensan de ella. Hay un artículo en la que explica esa clasificación, y a mí me parece que sí está muy, está bastante, es bastante útil. Muy bien. Sí, doctora. Doctora, tengo otra duda. Sí, sí me escucha, doctora. Doctora, creo que tiene apagado su micrófono. Si no le mando un mensaje, doctora, no se ocurre. Ay, ya, ya lo logré aprender. No sé por qué, creo que lo debo de, al estar manipulando el celular, seguramente apago el micrófono. Entonces, nos vemos el próximo miércoles a las ocho. ¿Les parece bien? Doctora. Doctora, tengo una duda. Sí. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con lo, con las tareas que tenemos en el, en el classroom? Estas tareas, ¿nos va a dar alguna rúbrica para poder realizarlas, así como también las hechas de entrega? ¿O las realizamos? Ok. Está bien. Gracias. 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 Gracias.